Para la familia pedimos fortaleza y conformidad, tan necesaria en estos momentos de tanto dolor. Para su esposa, sus hijos, para la gran familia, hermanos, sobrinos y primos, Dios, en su infinita bondad, entregará la paz y el consuelo para seguir adelante y tenerlo siempre presente en sus vidas. La ilustre Municipalidad de San Fernando lo despide hoy. Para Don Carlos, para Carlitos Guzmán, él se queda en los corazones de todos nosotros y de miles de personas que en sus diferentes liderazgos durante su vida entregó su servicio. Su vida deja para las nuevas generaciones dirigentes sociales una gran enseñanza, una huella, o quizás más que una huella, un gran surco de servicio. El que esperamos acojan quienes hoy comienzan a liderar las diferentes organizaciones en nuestra comuna. Para él, este homenaje y este cariño que viene desde lo más profundo del corazón. Quiero ahora dejar con ustedes al alcalde, Don Pablo Silva Pérez. Estimados vecinos, muy buenos días para todos, vecinas y vecinos. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, pero muy especialmente y a nombre del Consejo Municipal, de nuestros funcionarios que hoy día se desplegaron y que están aquí en la partida de Don Carlos, de todos nuestros vecinos, dirigentes sociales, le damos las condolencias a su familia por la partida de un amigo, de un hombre bueno, de un servidor público. Un hombre que partió, o que tuvo una infancia difícil, de acuerdo a conversaciones que hemos sostenido. Que tuvo carencias, pero que se las arregló para trabajar por los demás en su camino como dirigente social, como presidente de la Junta de Vecinos de su querida localidad de Roma, que fue donde yo lo conocí como dirigente social también. Pero no se quedó ahí. Él quería y nació para servir. Y fue escalando y conociendo a otros dirigentes de otras localidades para seguir trabajando por sus vecinos. Y cómo de lo que él sabía hacer, cantando un bingo, bailando una cueca, con esa sonrisa fácil, con esas ganas de servir que siempre tuvo y con la que siempre lo vamos a recordar. Cómo no recordar esa cueca campechana tan característica de él, en todos los actos municipales, y que hoy día no la vamos a tener, pero que lo vamos a recordar con mucho cariño. Y miren lo que son las cosas, y lo dije hace un rato. Nos conocimos en una larga trayectoria de dirigentes y llegamos juntos a este Consejo Municipal, donde fue acogido por todos nuestros concejales, como corresponde, como un hombre que se fue superando y que no le quedó chico el Consejo Municipal. Muy por el contrario. Él creo que fue un ejemplo para todos nosotros y le debemos mucho. Sin duda quedan muchas cosas pendientes que él nos dejó y que vamos a seguir trabajando. Lo vamos a recordar siempre en el Consejo Municipal. Y la verdad, que si en nuestro país existiera la mitad de servidores públicos con las características de don Carlos, este país sería muy distinto. Así que don Carlos, usted cumplió. Nos deja en el corazón, en el recuerdo, cada vez que usted se emocionó, cuando hablábamos de cómo mejorar la educación de los jóvenes, oportunidades que él no tuvo, pero que aún así se superó y quería seguir trabajando para que a ningún joven le faltara educación en nuestro país. Y eso lo hacía grande. Así que don Carlos, en nombre de toda la comunidad, amigo, desearle un feliz encuentro allá arriba con Dios, donde estoy seguro que usted va a seguir trabajando por todo y cada uno de nosotros, preparando algún consejo, alguna junta de vecinos, no sé lo que hay allá arriba, pero tengo la seguridad de que usted va a seguir con esa energía y esa capacidad que usted tenía trabajando por nosotros los sanfernandinos desde allá como un ángel más que se suma hoy día a trabajar por San Fernando. Don Carlos, descansa en paz. Muchas gracias. Hoy a este servidor público le estamos rindiendo un homenaje, demostrándole también a su familia el cariño que la comunidad sentía por él, las juntas de vecinos, todos los dirigentes sociales que hoy están aquí, las vecinas y vecinos, le rinden homenaje, también lo hará una persona que lo conoció y trabajó con él, me refiero al diputado don Félix Bugueña. Sin duda, qué momento más difícil y triste. Lo dije hace algunos instantes, en Roma, querido Roma de don Carlos Gumbán Vázquez. Quiero entregar públicamente una vez más las condolencias a su señora esposa, a su hija, a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia en general, hermanos, hermanas de don Carlos Gumbán Vázquez. No solamente lo vamos a recordar como un gran servidor público, sino que también por su característica de dirigente social, y cómo trajo desde Roma, un sector apartado, la representación a través de don Carlos Gumbán Vázquez, al consejo municipal. Cómo no recordar las innumerables reuniones y gestiones con los clubes de adulto mayor. Un hombre cooperador, colaborador, en los bingos, en actividades, todo eso se va a echar mucho de menos de don Carlos Gumbán Vázquez. Tenía muchas características positivas, comprometido con la comuna, su querida comuna de San Fernando. Él fue parte, además de ser amigo y compañero muchas veces, fue parte de mi equipo de trabajo parlamentario. Y eso teníamos una cercanía también a través de la gente, sobre todo en los sectores rurales de acá de San Fernando. De verdad quiero, se va a extrañar mucho. Un hombre bueno, un hombre bueno se fue al cielo. Y las características de la solidaridad, la empatía, y como lo decía el alcalde, de trabajar mancomunadamente con cada uno de los vecinos sin mirar con los políticos. Compañero de de tantas cuecas y bailes de la senadora Alejandra Sepúlveda, compartíamos mucho, mucho trabajo de equipo. De verdad, me sentía condolencias a la familia, que Dios dé el consuelo necesario para apaciguar un poco esta tristeza. Quiero, además, agradecer al alcalde por estos tres días de duelo comunal, porque era nuestra autoridad acá en el Consejo Municipal, y acá uno de los concejales, por supuesto. Por último, quiero decir que y lo vuelvo a reiterar, no solamente va a quedar en la historia por lo que él dijo, sino que también en nuestros corazones. Don Carlos Guzmán, querido Don Carlos Guzmán, descansa en paz. Muchas gracias. Sin duda, las emociones son muchas. Lo vemos caminar todas las mañanas. Así era, rápido. Bajaba por esa calle y llegaba aquí a atender a la gente. Lo sentimos en el saludo de cada día. Por eso hoy lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar cuando bailaba la cueca, como lo ha dicho el señor alcalde. Lo vamos a recordar cuando amaba y demostraba todo el fervor por nuestras tradiciones, por nuestra música y por nuestro baile nacional. Tenemos a un grupo de personas amigos, folcloristas y también amantes de nuestra música que le rendirán con una cueca un homenaje a nuestro querido Don Carlos Guzmán. ¡Gracias! 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 Hay una pareja de la familia que quiere bailar la cueca, bailar yo en homenaje, solamente ellos, por favor, solamente sus sobrinos. Gracias. 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 En la partida, la paz y la conformidad para su familia, para esa gran familia de Roma. Y para todos quienes en San Fernando le fuimos conociendo con el pasar del tiempo, así como muchos y cada uno de ustedes que hoy nos están acompañando. Para él muchas flores, para él también muchas oraciones. Por eso lo vamos a despedir con estas pétalos y con este cariño que San Fernando le demuestra a un gran hombre, a un gran servidor público. Don Carlos Guzmán Vázquez, descansa en paz. Gracias. 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 Y en su partida elevemos los pañuelos para decirle adiós, para demostrar nuestro cariño, para decirle gracias por todo lo que entregó durante su vida al servicio de la comunidad. Gracias, don Carlos Guzmán Vázquez, siempre estará en el corazón de quienes reconocieron y recordarán todo lo que usted entregó en su vida. Gracias. 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 Ahí están nuevamente las palabras de la senadora Sepúlveda. Nos vamos a trasladar para sacar más reacciones de lo que está ocurriendo aquí en el fronte de la municipalidad. Profesional, cariñoso, humilde, con el único deseo que tenía en su vida era de servir, de hacer que cada persona de nuestra comuna fuera cada día mejor. Realmente, no solamente emocionada, conmocionada, porque esta partida fue tan abrupta, pero sí nos deja un tremendo legado y nosotros como concejales tenemos el deber de hacer cumplir lo que él soñaba, que esta comuna sea cada día más grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estaba Marta Cadiz. Llegamos un poquito tarde. Señora Marta, su sentimiento en esta irreparable pérdida ante lo que podríamos llamar un verdadero servidor público que nació desde las entrañas de la comuna. Él es lo que más nos acongoja y más lo que nos tiene indescriptiblemente dolido. Era un tremendo ser humano, era un gran profesional, era una gran persona. Él lo único que quería era servir, servir a los demás para que esta comuna cada día fuera más grande. Él en el consejo fue un tremendo aporte y sentimos esta lejanía que él esté en un lugar mejor. Le deseamos lo mejor a la familia, pero él nos deja un tremendo legado y también nos deja una tarea por delante. Hacer que se cumplan los ideales, los sueños, las inquietudes que él tenía para tener una mejor comuna, tener una mejor Roma y que todos nos desarrollemos en armonía y que este progreso sea efectivo. Es el legado que nosotros debemos cuidar y cumplir. Quizás una tarea pendiente o una responsabilidad aún mayor ahora de asistir, quizás en modo homenaje a la Comunidad de Roma mayormente. Así es. La Comuna de Roma ha sido siempre muy cercana por distintas fiestas de la comuna que son tradicionales y por todo el legado que él deja en Roma. Yo creo que la responsabilidad es de Roma para Roma y todos los sectores rurales, porque él visitaba todos los sectores rurales también. Ok, señora Marta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Marta Cadiscopia en vivo para la tribuna de Colchagua, donde no se expresaba obviamente su sentimiento de dolor ante esta irreparable pérdida. En estos momentos funcionaron, ya comienzan a ingresar de retorno a sus labores. El cortejo fúnebre se va a trasladar hasta el cementerio Parque. Vamos a... Alcalde, en vivo la tribuna de Colchagua. Disculpe que lo interrumpa un instante. Su sentimiento ante la irreparable pérdida de este verdadero servidor público. Bueno, de pena. Una partida de don Carlos Guzmán que nos impactó a todos por lo inesperada. No pensamos que se nos iba a ir tan pronto. Un servidor público. Tuve la oportunidad de conocerlo como dirigente. Yo también fui dirigente social junto a él. Y llegamos juntos aquí al municipio. Y la verdad que él fue un hombre que siempre se preocupó por los demás. Lo demostró siempre. Siempre superándose. El consejo municipal no le quedó chico, ya lo dije. Siempre creo que nos deja la vara muy alta a los que somos servidores públicos. Si hubiera en este país la mitad de los servidores públicos que tuvieran ese afán de superación y de servicio que tenía don Carlos, este país sería muy distinto. Así que nada, pues lo despedimos. Nos quedamos con mucha pena. Lo vamos a extrañar mucho. Alcalde, no lo quisiéramos comprometer, pero se lo decíamos también a la concejal Marta Cádiz. Quizás el compromiso, un homenaje de no abandonar lo que son los sectores aledaños a San Fernando. Sabemos que el municipio ha sido bastante activo en este sentido. Y por supuesto a la cabeza muchas veces don Carlos Guzmán. Sí, claro. También es parte de lo que quiere la administración llevar la municipalidad a todos los sectores y eso lo compartíamos con don Carlos. Sin duda, un homenaje a él es seguir trabajando en lo que él quería desarrollando todo el sector rural desde todos los puntos de vista. Desde el crecimiento de cada localidad, así también como el desarrollo económico para esos sectores a través del turismo, a través de la cultura, en fin. Así que vamos a seguir trabajando. Quedaron tareas pendientes que nos dejó don Carlos y vamos a tratar de sacarlas adelante. Ok, alcalde, muchas gracias. Está muy bien. Ahí está entonces la palabra del alcalde de la comuna, Pablo Silva Pérez. Nosotros comenzamos a levantar puestos. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado desde tempranas horas de la mañana. Primero en la localidad de Roma, ahora en el frontis de la municipalidad de San Fernando. El esfuerzo de la tribuna de Colchagua para llevar a ustedes este último adiós a Carlos Guzmán Vázquez. Ahí lo tienen en la imagen entonces de lo que está ocurriendo hasta ahora en el frontis del municipio. Vamos a ver si podemos tener la palabra de don Andrés Jorquera, quien estuvo durante la alcaldía anterior siendo parte del consejo municipal. Don Andrés Jorquera, buenas tardes. Quisiéramos preguntarle, bueno, se han dicho ya prácticamente todas las palabras de lo que fue Carlos Guzmán y lo que va a continuar siendo. Pero quisiéramos saber su parecer respecto a esta irreparable pérdida. Es una tremenda pérdida para nosotros como comuna, un dirigente que forjó toda su trayectoria como dirigente, llegó a ser concejal de la comuna de San Fernando. Es un concejal donde yo vivo, de mi sector, en Roma, muy querido por los vecinos, se siente mucho el día de hoy. Y bueno, solamente enviarle a su familia las condolencias, un abrazo grande, con mucho cariño para ellos porque es muy difícil, es un momento muy difícil para ellos, para su familia, que fue tan repentino todo esto. Realmente nos tiene a todos totalmente concernados esta situación. Y bueno, y él deja obligado muy grande para nuestra comuna y para los dirigentes de allá del sector de Roma. Deja obligado de servicio, de servir a la comunidad sin esperar nada a cambio. En cada bingo, en cada actividad que yo iba a Roma, él estaba ahí. Y eso es lo importante, siempre estar ahí con la gente, con los vecinos, con los ciudadanos. Y él es un hombre que caminaba por la comuna de San Fernando, que caminaba por el sector de Roma, buscando soluciones para los vecinos. Y eso lo llevamos aquí muy dentro del corazón y creo que va a ser un ejemplo para las futuras generaciones en la comuna. Don Andrés, quizá usted siendo de Roma o viviendo en Roma, no le sorprende, pero a nosotros nos llamó mucho la atención lo transversal, de primero que todos los homenajes y segundo, prácticamente todos los domicilios con globos. Eso habla muy bien de lo muy querido que era don Carlos. Totalmente, porque esto trasciende de todo color político. Aquí no existe la política, existe el servicio, el servicio público. Él es una persona totalmente que se dedicó al servicio, a servir a sus vecinos. Y por eso, uno en la vida, a eso viene, viene a servir, a poder ayudar. Y eso es el lema que nos deja a todos y esa es la enseñanza que nos deja el día de hoy Carlos Guzmán en la comuna de San Fernando. Don Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba don Andrés Jorquiera, ex concejal de la comuna de San Fernando en el periodo anterior. Nos comentaba, él siendo del sector de Roma, entregando su parecer el dolor ante la irreparable pérdida, sobre todo para quienes viven ahí en el sector nororiente de la comuna. Ahora sí, comenzamos a dejar este enlace agradeciendo a todos, también agradecer la paciencia. Lamentablemente, a pesar de que tenemos múltiples proveedores de internet, estos han presentado bastantes fallas y latencias aquí en la comuna de San Fernando. Así que ofrecemos las disculpas del caso por algún tipo de inconveniente técnico. De todas maneras, de ser necesario, las imágenes de esta y otras noticias continuarán en la tribuna de Colchagua durante todos estos días, también durante el fin de Semana Santo. Lo dejamos hasta acá. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.